En el marco de los festejos del 38 aniversario de la fundación del Cebeta número 66 de Cacalutla, el secretario de finanzas del ayuntamiento, Erick Saiz Serna Radilla, a nombre del gobierno municipal que encabeza el contador público, Ediberto Tavares Cisneros, entregó una bomba sumergible de 3.5 caballos de fuerza con una inversión de 35 mil pesos en beneficio de ese plantel educativo. Al evento realizado este miércoles en las instalaciones de la escuela asistió como invitado especial el profesor Damaso Pérez Organis, quien inauguró los concursos y los eventos culturales y deportivos que se estarán desarrollando a partir de esta fecha y que culminarán el próximo viernes. En su mensaje el profesor Damaso Pérez destacó. Con permiso del presidio, buenos días jóvenes, buenos días compañeros maestros. Hoy que se encuentran de fiesta por esos 38 años de servir a Cacalutla, de servir a Toyat y de servir a Guerrero. Y me refiero al Cebeta 66 de Cacalutla. Quiero decirle que también me estoy contento, porque yo también fui egresado de esta institución educativa en el año 84-85 y por eso me siento orgulloso jóvenes. Y más que nada hoy que cumple un año más de existencia. Muchas gracias y felicidades. Decirles a ustedes, presidium, que su presencia nos fortalece. El estar aquí es que nuestra escuela les interesa. Nuestra escuela ha rendido frutos. Y hoy, con esta reseña histórica, me permito contar desde su fundación. El de este Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número sesenta y seis, se fundó el dieciocho de octubre del mil novecientos setenta y seis, con el nombre de Z, que significa Centro de Estudios Tecnológicos Agropecuarios número sesenta y seis, con un perfil terminal en donde egresaban técnicos agrícolas y técnicos pecuarios, con la oportunidad de continuar sus estudios superiores. Esta escuela se fundó con una gran necesidad de demanda de todo nuestro entorno social por las familias campesinas, que por carecer de recursos económicos, los jóvenes no aspiraban a un nivel más alto que la instrucción primaria, secundaria y Z. Pero gracias a la forma tan insistente de un hombre de tan noble corazón y con muchas dificultades abriera las puertas de las diferentes instancias del gobierno municipal, del gobierno estatal y federal. Y me estoy refiriendo al profesor Enedino Bailón López, que en paz descanse. Así como también de ciudadanos de esta comunidad, como son los señores Arón Benítez Ochoa, Balmerín Cernamayo, Víctor Reyes Zarco, Secundino Robles, Taurino Cernamayo, Severino Pino Zambrano, y la señora Agustina García. Estando como autoridades, los señores Arón Benítez Ochoa y Esteban Carvajal Mejía, y el ingeniero Salvador Pino Morales. Presidente, secretario y comisario en ciudad y municipal. En una reunión que se llevó a cabo con el ejidatario de esa comunidad, se deliberó que la necesidad era tan grande y que bueno, lo principal, se pedía unas hectáreas de terreno para instalar la primera piedra. Y para las prácticas agrícolas, igualmente el señor Josafat Vargas Flores y los hermanos Gallardo, misma que se encuentran al sur de esta comunidad, a un lado de la laguna de Mitla. El 18 de octubre de 1966 se impartieron las clases a partir de las 11 de la mañana en una casa de adobe que había sido ocupada anteriormente por el cuartel militar. Llegando, que lleguen a este poblado, que llegando a este poblado, sí, los, el patronato de Proconstrucción, que en ese tiempo era una asociación, no hoy el programa de Escuela Digna ni nada por el estilo. Quedando integrado por los CC Bertoldo Cabañas Ocampo, Félix Catalán Cárdenas y Salvador Pino Morales. Presidente municipal, secretario y tesorero respectivamente, siendo el director, el gran profesor, el Edilino Bailón López. Trabajadores que dieron inicio a las labores de este plantel educativo en el año antes mencionado, me refiero al profesor Teodoro Calzados Aguilar, licenciado Everardo Villatapia, ingeniero Isidro Raya, MVZ Estela Soto Camargo, profesora María Antonia Santiago Zamora, y como personal administrativo y de apoyo, la técnico Irene Solís Girón, técnico Elman Gómez Castro, el Francisco Cortés Ramos, C. Esteban Carvajal Mejía, y los infallecidos Félix Torres Reyes. Técnico José Antonio Flores Castañeda y la licenciada María de Jesús Lozano Galeano. Teniendo como director, igualmente, al profesor Edilino Bailón López. En el año de mil novecientos ochenta y cuatro, con la reforma educativa, ¿sí? Deja de ser Zeta y pasa a ser Zeta, del cual incluyeron el bachillerato tecnológico agropecuario, dándole más opciones a los interesados, obteniendo un bachillerato a nivel medio superior y a la vez una carrera técnica, permitiéndoles cruzar una carrera y estar aptos para incursionar en la vida productiva, tecnológica, agropecuaria y de manera profesional. Decirles que también al igual tenemos un módulo paraíso alterno a esta institución, con una matrícula de ciento dieciocho alumnos. Y bien, jurado, decirles que hemos pasado grandes adversidades, pero mantenemos de pie, firme, con el corazón en la mano, para ofrecérselo a toda la sociedad, a todos los jóvenes, y decirles que luchen por engrandecer el nombre del Zeta número sesenta y seis, a cada una de las autoridades sin ninguna encomienda de luchar día a día por mejorar nuestra institución educativa. Muchas gracias y a todos, y enhorabuena. Felicidades a todos. Quiero decirles a todos mis compañeros, trabajadores, jóvenes alumnos, la verdad, treinta y ocho años no se dice fácil. Yo sí en este momento les pido que se sientan orgullosos, que comparten que la educación es el único medio para transformar la comunidad, el municipio y el estado. Jóvenes, compañeros trabajadores, hoy también esa visión la comparte el presidente municipal, que hoy nos está apoyando con un equipo. ¡Viva el Zeta 66! ¡Viva el Zeta 66! ¡Viva el Zeta 66! ¡Viva el Zeta 66! ¡Viva! ¡Viva el Zeta 66! 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 ¡Viva el Z Deja tu padre y yo canta la callante de Dios De rica esta la mañana, de interés en Guadalajara Bien jóvenes, todo lo que inicia termino Hoy vengo ante ustedes a clausurar el evento cívico de esta gran fiesta De esta gran fiesta de 38 años de haber nacido este Cebeta 66 Que ha dado a todo lo ancho del estado de Guerrero buenos profesionistas Y no porque estoy aquí presente, porque yo también fui egresado como lo dije hace rato Y me siento orgulloso de haber pertenecido a esta institución educativa Recuerden jóvenes, que día a día tenemos que prepararnos Que día a día tenemos que trabajar Para que podamos ser alguien en la vida Para que podamos ver por nuestras familias Con nuestro papá, con nuestra mamá Recuerden que aquellos que le di clases Recuerden que sin sacrificio no hay victoria Siendo las 10.17 Declaro clausurado este evento cívico Y enhorabuena, felicidades jóvenes Gracias por ver el video